Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, Compañía de Circuitos Cerrados Tucumán. De la Compañía de Circuitos Cerrados Tucumán. CCC Noticias, canal 13, Compañía de Circuitos Cerrados S.A. San Miguel de Tucumán. Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados Sociedad Anónimo, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Compañeros! César González, secretario general de UTA, dijo que el servicio de colectivos será normal mañana. Posible fin del pacto social. La opinión de intendentes opositores. Campero y Salazar están a favor de una nueva ley de coparticipación. Gonzalo Monteros, electo intendente de Banda del Río Salí, se refirió a la decisión de Jaldo de derogar el pacto social. Carolina Garofalo, investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, estudia el envejecimiento activo junto a Fundación León. Diego Esper, Fundación León, tendrán una jornada abierta sobre reducción de los riesgos de las demencias. Roque Tobía Álvarez, legislador provincial partido justicialista, la legislatura aprobó la ampliación presupuestaria. Ricardo Busi, legislador provincial Fuerza Republicana. El gobierno explicó que hará con la ampliación presupuestaria. Ex-combatientes de Malvinas, Renta Vitalicia, amplían los beneficios para los héroes y sus familias. Nadima Pechi, legisladora provincial PRO, aprueban una reforma al Código Procesal de Familia. Como lo había anunciado UTA, el servicio de transporte de pasajeros en Tucumán se vio interrumpido entre las 9 y las 11 y las 15 y las 17 horas. Estamos realizando la asamblea como se programó de 9 a 11 de la mañana. Se toma este tipo de medidas porque los empresarios no cumplieron con la acta de acuerdo que tenemos de la diferencia de abril y mayo. No la hicieron efectiva, que tendrían que haberla abonado con el subsidio del mes de agosto y el decreto presidencial de los 60 mil pesos que no lo hicieron efectivo al pago. Mañana va a ser normal el servicio, el viernes no sé qué es lo que puede pasar, depende qué es lo que se decida en el día de mañana. No, no tuvimos comunicación, la única comunicación que tuvimos fue el jueves de la semana pasada. Los intendentes Mariano Campero y Sebastián Salazar opinaron su opinión respecto a la posible terminación del pacto social entre la provincia y los municipios. Tomamos muy bien la declaración, siempre entendiendo la buena fe del actual gobernador electo, vinculado a que todos los municipios van a salir del pacto, es algo que debe terminarse. De alguna manera la repartida discrecional de fondos es algo que se viene ya denunciando hace mucho tiempo, incluso del mismo gobierno también. Cada declaración que hace el gobierno aumenta o consolida nuestro argumento de que hay que salir y terminar con el pacto social, que es totalmente discrecional, que no tiene parámetros objetivos. Y por otro lado el meollo de la cuestión, ¿dónde está el recurso? ¿Dónde está ese dinero tan grande, miles de millones de pesos, que si se hubieran invertido en camino, en ruta, en obras de infraestructura? Nos vemos con mucho beneplácito el hecho de que todos los municipios salgan del pacto social y que se rijan por una ley de coparticipación. Hay que avanzar en esto, en discutir una nueva ley de coparticipación que contemple las funciones y las necesidades de cada uno de los municipios. Totalmente convencido de que hicimos una muy buena gestión, que quedaron cosas por hacer y seguramente serán las gestiones que nos continúen a nosotros, los que hagan esa transformación definitiva en cada una de nuestras ciudades. Pero necesitamos para ello y para todos los intendentes de la provincia que tengan previsibilidad y que tengan una nueva ley que tenga criterios objetivos en virtud de las necesidades y las funciones que cada municipio vamos a desempeñar. Tras el anuncio de Osvaldo Jaldo de que el pacto social desaparecerá, habló el futuro intendente de Banda del Río Salín, el Ejeador Monteros. Y en esto, a partir del anuncio que tuvo el gobernador electo Osvaldo Jaldo, tiene que ver un poco también con las demandas que existen de parte de la ciudadanía, de parte también de que conducen los gobiernos locales a la hora de administrar los recursos provinciales y municipales. No tengo duda de que nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, la medida que tome, va a ser la medida que genere una mejor administración de los recursos de una manera mucho más eficiente y mucho más autera. Y en esto va a tener un intendente que va a contar con mi apoyo porque sin duda vamos a tener los recursos necesarios, primero para cumplir con la planificación salarial, pero por supuesto para cumplir con los objetivos que tenemos como gestión, que es en seguridad y en obra pública. Él verá cuál es el sistema si volvemos a la ley de coparticipación provincial y nacional o si creará un nuevo sistema, eso lo verá él. Yo voy a estar para acompañarlo porque sé que tanto quien les habla como Osvaldo Jaldo tiene la idea de gobernar para mejorar la vida de los tucumanos. Carolina Garofalo es una psicóloga que realiza junto a Fundación León una investigación respecto al envejecimiento activo. Soy becaria doctoral, estoy haciendo doctorado en psicología en el Observatorio de la Duda Social, que es de la Universidad Católica de Buenos Aires. Entonces, bueno, un poco por mi interés de participar como voluntaria en estos espacios y a la vez al tener un eje en común con la Fundación, surge la posibilidad de hacer esta investigación que trata de investigar las dimensiones del envejecimiento y cómo promover un buen envejecimiento en las personas mayores. Un punto que hay que tener en cuenta es esto de que todos vamos a llegar a ser viejos, todos vamos a llegar a la vejez. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar, ¿no? Cómo miramos a los mayores de hoy y también cómo vamos a ser nosotros como mayores el día de mañana. Mi interés y creo que lo más importante de este trabajo es poder mostrar una foto y una situación de cómo son las personas mayores que, bueno, que participan de estas actividades y cómo es el perfil que tienen. Cuáles son los factores que son importantes y mostrar y compartir también a la comunidad y también incentivar que participan de estos espacios y también que, bueno, que tengan iniciativa propia para ejercitar también lo propio del proceso de envejecimiento individual, que es algo de cada uno. En el marco de su programa de envejecimiento activo, la Fundación León tendrá este jueves una jornada abierta y gratuita sobre reducción de riesgos de demencias. Este jueves, Día Mundial del Alzheimer, León, en su sede de Maipú 452, de manera abierta y gratuita, va a ofrecer una mesa panel con especialistas, una jornada para todo público, para seguir informándonos, aprendiendo y conociendo sobre el Alzheimer, como el más común de los tipos de demencias y sobre las demencias en general. Y enfocarnos en el mensaje y en la campaña 2023, que está puesto el foco en la reducción de un grupo de 12 factores de riesgo, tiene que ver con mejorar nuestra calidad de vida para poder reducir y hasta evitar, digamos, una demencia tipo Alzheimer. Así que este jueves a las 19 esperamos a todo público interesado en nuestra sede de Maipú el 400 para esta charla con especialistas. Hoy sesionó la legislatura tucumana y aprobó una ampliación presupuestaria por 305.000 millones de pesos. La ampliación que se ha aprobado en la primera hora de hoy tiene que ver con 305.000 millones de pesos, que es un 38% y que no es para los últimos dos meses, como por ahí se cree. Estos los sueldos de aquí, de la provincia, desde marzo se vienen incrementando. Entonces, la ampliación todos los años se hace. El año pasado votamos el presupuesto en octubre y con una prevención de una proyección de una inflación del 60%. Hoy estamos con una inflación superior al 120, 130%, lo cual significa que obviamente hay que actualizar los valores, porque a la provincia también están ingresando mucho más recursos de lo que se preveía en concepto de impuestos. De esto, una parte va al Ejecutivo para gastos corrientes, otra parte va a municipios y comunas, y el resto lo que queda de remanente es muy poco. Pero lo que sí estamos garantizando son los sueldos y el acompañamiento del aguinaldo y de la paz social de Tucumán hasta fin de año. Crítico de la oposición legislativa el hecho de que no se conozca cuáles serán los destinos de los 305.000 millones de pesos que fueron aprobados como presión presupuestaria durante esta jornada. Nosotros hemos votado en contra del presupuesto, entonces tenemos que votar en contra por cuestión de coherencia en la ampliación presupuestaria. Esta provincia está fundida, hay una pobreza del 50% y no veo como el Estado que necesita tanto dinero para llevar adelante sus funciones. El Estado tiene que ir resolviendo las cuestiones de la gente, no del propio Estado. El Estado se ha creado justamente para convivir civilizadamente, y no para hacer de eso una bolsa de empleo que después tiene dificultades para pagar salarios. Así que, bueno, además, otro argumento es que el presupuesto 2023 es el 22% más caro que el 2022, en términos reales. Hemos hecho la actualización del 2022, comparándolo con el 2023, tenemos que estar aumentando los presupuestos cuando todo indica, o toda la lógica mundial, tiende a reducir los presupuestos para reducir la presión fiscal y así lograr inversiones. Estos van por el camino inverso, van por ampliar los gastos de la gente, tener más Estado y no resolver ninguna cuestión de la ciudadanía. Pero además de eso, una falta total de empatía con el ciudadano. Como dije, estamos recontrafundidos, 50% de la población está bajo la línea de pobreza, y no se puede seguir aumentando el presupuesto para sostener el Estado. En la Cámara Legislativa hoy se aprobó que los beneficios que alcanzan a los héroes de Malvinas puedan extenderse a sus familiares. Acompañar a quienes están detrás de los combatientes, que son sus familias, sus esposas, sus hijos, y tenemos la dicha de poder compartir con ellos, estar con ellos, que son testimonios vivos de actos de gran coraje, actos de valentía, y actos de verdadero amor a la patria, que es lo que hoy debemos recuperar también. El patriotismo es una de esas virtudes y esos valores olvidados en nuestra sociedad. Y si hablamos de recuperar valores, acá tenemos ejemplos vivos que debemos saberlo aprovechar y saber valorar. Quiero agradecer a este grupo que sacó esta ley, porque las viudas de esta manera pueden seguir cobrando la pensión. ¿Para qué? La viuda es la que lo atiende al veterano. La viuda, la viuda, la viuda, la viuda, la viuda, la viuda, la viuda no puede ser olvidada por eso. Y estos veteranos no deben ser olvidados hoy, porque ellos son héroes vivientes. Todos los veteranos son héroes vivientes, por lo que soportaron en defensa de nuestra patria, porque las Islas Malvinas son y siempre van a ser argentinas. La legislatura tucumana aprobó una modificación al Código Procesal de Familia, para que algunos padres que no tienen contacto con sus hijos puedan cambiar esta situación. Bueno, muy emocionada, porque es un proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal de Familia para que no haya más chicos rehenes de las peleas de sus padres, para que los problemas entre los adultos los despidan a los adultos y no haya un ejercicio abusivo de los derechos que implica que excluyen del hogar a uno de los progeritores, inclusive tíos, abuelos, sobrinos o gente que tiene vínculo con el menor por un conflicto entre los adultos. Lo que buscamos es que la medida cautelar, o la medida, mejor dicho, autosatisfactiva de exclusión del hogar, no sea eterna, no sea en definitiva una condena anticipada a uno de los progenitores, que sea una medida temporal por la cual se busca proteger una cuestión de herida física, pero que si esa medida no tiene un sustento real, no continúe en el tiempo como es hasta el día de hoy. Hoy las medidas son prorrogables automáticamente y no se fija ni siquiera, en muchos casos, un tiempo límite. Lo que buscamos justamente es que esto esté limitado, que sea una medida absolutamente excepcional y con fundamentos sólidos y claros, porque estamos hablando de excluir a uno de los progenitores del hogar y de impedir del vínculo con su niño, sobre todo cuando hay denuncias en el caso de violencia. Cuando se investigue y se determine que efectivamente hay violencia, se tomarán las medidas correspondientes. Pero debe analizarse, ningún juez está excluido del análisis de qué es lo que efectivamente ha ocurrido para poder después disponer una medida de tan gravedad como es la exclusión del hogar y el impedimento del vínculo con los niños. En la Keila de Tucumán continúan las actividades y los preparativos para Yom Kippur, el Día del Perdón. La idea está en que todos, más que individualmente, comunitariamente en ese día, podamos expiarnos y que de alguna manera nos desembaracemos de todos aquellos elementos conflictivos, negativos y debilidades que normalmente tenemos para ir hacia un año positivo. Tenemos en todos estos días todavía tiempo de oración, el viernes, el sábado y después, el domingo mismo, tendremos una reunión por la mañana donde vamos a hacer un tributo a las personas fallecidas y desde el domingo por la tarde, tarde-noche, desde las 7 de la tarde en adelante, iniciamos nuestro ayuno, que se extiende desde la tarde del domingo hasta la conclusión el lunes a la noche, más o menos a las 8 de la noche. Y ahí deseamos que, bueno, que todos estemos sellados y rubricados para un nuevo ciclo positivo, afectivamente, también en salud, en felicidad y en todo lo bueno que uno puede desear y necesitar. Arrancó aquí en el Tucumán La Untenis un torneo sudamericano para menores. Grandes exponentes en un nivel intermedio de la Argentina, de Tucumán, de la región y de algunos países limítrofes están compitiendo para tratar de meterse de lleno en un futuro no muy lejano y ser profesionales. Es un torneo internacional, COSAT-ITF, de menores de 18 años, son 18, 16, 14 años que vinieron de todas partes de Sudamérica y algunos también de Europa y de Estados Unidos. ¿Qué nivel se está viendo? Bueno, es un nivel intermedio entre los mejores juniors del mundo, digamos. Hay muchos tucumanos jugando, eso también nos llena de orgullo y la verdad que queremos que lleguen a la final para que el sábado esté repleto a la Untenis. ¿Tornadas intensas aquí en el club? Totalmente, el viernes empezamos, el viernes pasado empezamos, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. La verdad que es otro torneo internacional en Tucumán, la verdad que eso significa que la Federación Argentina de Tenis y la Federación Internacional de Tenis nos siguen apoyando para que tengamos estos torneos en Tucumán y bueno, creo que el número 12 en un año, así que es mucho trabajo. Es muy bueno para los chicos de la región, no solo tucumanos, sino salteños, jujeños que vinieron a jugar para ver en qué nivel están con respecto a Sudamérica y a otras partes del mundo. Están viendo otro tipo de tenis, otro tipo de herramientas que tienen los chicos. Están jugando bien, están hoy en cuarto de final, así que a medida que sigan transcurriendo los días veremos para qué, qué pasta están hechas. Bueno, la invitación a la gente que los acompañe, las finales todos, ¿es el sábado? El sábado es entrada libre y gratuita, estos chicos están a punto de ser profesionales, o sea, sé que está muy bueno que vengan a verlos y bueno, están invitados todo el público en general. Se viene el partido contra River, mañana a 21 horas en el Estadio Monumental de Núñez, Atlético sabe que será una parada complicada y enfrentará a un rival que tiene 17 partidos invictos, ganándolos a todos. Es un partido importante para nosotros, es un rival que a todos les gusta jugar estos partidos, venimos de una victoria muy importante para nosotros y bueno, vamos a buscar ganar nuevamente. Bueno, hay que jugarlo como se debe, como tomando las precauciones necesarias, pero obviamente intentando hacer, como te digo, nuestro juego, que es lo que nos lleva a ganar el partido anterior y lo que nos va a llevar a lograr grandes cosas. Va a ser un partido muy intenso, muy duro, donde sabemos que en casi una semana vamos a jugar tres partidos y nada, lo tenemos que asumir con total responsabilidad y estar lo más fino posible. ¿Le puede ganar este River, Tommy? Sí, yo creo que sí, somos 11 contra 11, es un rival duro, tiene una racha muy positiva de local, pero bueno, es confiar en nuestras armas, tratar de ir con la cabeza positiva, en que las cosas no van a salir y tratar de buscar los tres puntos. Bueno, primero es cerrar bien los espacios que ellos no conquisten detrás de la zona de nuestro volante y después, al momento de tener la pelota, atacar a los laterales de ellos, que es los que quedan en altura, porque están acostumbrados a jugar en ataques. Todos los invictos también se rompen, ¿no? Esperemos ser nosotros los que demos el máximo para poder romper ese invicto que tienen ellos. Va a ser difícil, nos vamos a tener que esforzar mucho, pero vamos a ir con todo. Y nos vamos a Bellavista para ver el campo de juego del club esportivo Bellavista. Los gauchos van a tener este piso, este césped, para jugar el torneo de la Liga Tucumana de Fútbol y que la pelota ruede de una mejor manera. Todo el esfuerzo, el trabajo de la Comisión Directiva en dotar a la institución de este piso, que es ejemplo en el fútbol tucumano. José Argentino Moreno nos comenta algunos detalles de la obra. Para tener el césped que teníamos que tener, tuvimos que implementar agua fluida y tener una cisterna aproximadamente de 25.000 litros. A esa cisterna la aprovechamos del túnel antiguo que tenía, ¿me entiendes?, para poder tener la acumulación de agua necesaria. Vamos a ver que tenemos una manguera de una pulgada y media con un motor de 10 HP que logra el circuito de un aspersor de un radio casi de 20 metros que hay que hacerlo puntual. Por el momento es manual, pero nuestro sueño es que después, cuando ya tenga, sea todo automatizado. Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros, invito a cerraros. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país.